Hay una anécdota que quiero compartir con ustedes y se desarrolló cuando yo era un niño. Una vez atendía una tienda comercial y ahí me gustó algo, me gustaron los pantalones y yo los quería. Entonces le dije a mi mamá que me los comprara y ella me dijo que después. Obviamente como el ser humano siempre quiere gratificación instantánea, ese producto se me quedó clavado en la mente y yo solamente estaba pensando en mis pantalones y los quería. Afortunadamente tenía el dinero para comprarlos, pero quedaba justo, no tenía el dinero para el transporte. Y obviamente como todo niño sin limitaciones en la mente, decidí ir a comprar esos pantalones a pesar de no tener dinero para pagar el transporte. Así que un día en la mañana me salí muy temprano de mi casa y dejé a mi mamá en la casa, me escapé y me fui caminando al centro comercial. Fue una caminata muy larga, obviamente no recuerdo bien cuánto fue, pero me cansé mucho con solo llegar a la tienda. Sin hacerles tan larga la historia, resulta que adquirí lo que yo quería, pero ya tampoco tenía obviamente dinero para regresarme y tampoco tenía las energías. Pero uno de mis tíos trabajaba en esa tienda y le llamó a mi mamá y le dijo que hace acá a su hijo. Obviamente como yo me escapé, mi mamá no sabía y se sorprendió. Total que de regreso a mi casa yo regresé en autobús y todo salió bien y compré mis pantalones. Y bueno, te has de preguntar qué tiene que ver toda esta historia con este video simple. Muchas veces yo me sentí un idiota porque hacía cosas que no toda la gente hacía. Y no quiere decir que esté mal, simplemente que yo me sentía un idiota porque no encajaba con los demás. Pero al contrario, eso es bueno. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna limitación. Y fue por eso que yo me aventé, me atreví a caminar toda esa distancia para adquirir lo que yo quería. Otra experiencia es cuando decidí viajar a otro país e irme a vivir a otro país. Mucha gente me dijo que no lo hiciera, pero no me importó. Tomé una decisión y me fui. Y esa experiencia también aplica para mi canal. Mucha gente me dijo, ¿para qué va a ser ese canal de YouTube? ¿Qué vas a ganar? Vas a perder el tiempo. Y cada vez que esas personas me decían cosas de ese tipo, yo pensaba, pues ¿qué? ¿Soy yo un idiota? Así que ten en mente que cada vez que hagas cosas nuevas, la gente te va a criticar. Cada vez que hagas cosas nuevas, vas a salir del molde. Vas a quebrar el molde. No vas a encajar en la sociedad. Cada vez que hagas cosas nuevas, tendrás críticos. Cada vez que hagas cosas nuevas, alguien te va a poner un obstáculo, te va a poner el pie y vas a estar en la mira de todos. Así que, si vas a intentar algo, comprometete, hazlo y equivócate. No importa, hasta que tengas éxito. Siempre arriesgate, haz las cosas y no importa si te equivocas. Recuerda que es mejor pedir perdón que permiso. Y no te sientas como un idiota. Siéntete mejor aún como una persona que está haciendo algo fuera de lo común y que está siguiendo sus sueños y no está siendo regido por alguien más.